Para mí significa oportunidad, ya que pues muchas entidades no la dan y pues creo que eso es un buen sitio para salir adelante, para capacitarse, pues ya que la escuela lo da todo, el estudio, la capacitación y me parece muy bueno la verdad. Yo creo que como persona da uno más, o sea, haciendo que a uno le guste lo que está haciendo, ese es el aporte de uno, si a uno le gusta lo que uno hace, automáticamente va dando un aporte en sí a la escuela y pues a uno mismo. Y aquí uno va creciendo en metas, en sueños, va empezando a pensar y a crear otra visión, a darse cuenta que apoderar a la vida es diferente y aquí todo lo que te enseñan te da pautas para crear, para soñar, para saber qué vas a hacer afuera. La escuela-taller ha sido sobresaliente en mi vida, pues me ha ayudado mucho. Me egresé de la escuela-taller de albañilería y siempre he tenido empleo. Yo desde que salí me he descansado, digamos, y no se me ha hecho difícil buscar trabajo. La verdad que, como ha dicho el compañero, es una experiencia de lo primero distinta. O sea, pasar de ser estudiante a ser instructor es algo distinto. No sabíamos que era tan difícil porque trabajar con un grupo de estudiantes en el cual hay que estar motivándolos a cada momento no es una tarea fácil, pero realmente es enriquecedora y motivadora para nosotros porque tenemos la responsabilidad de que ellos salgan a ser los futuros profesionales del país. Yo agarré técnica en soldadura, me contaron que eso nosotros no teníamos que poder hacer porque era algo de hombre, que eso nosotros no teníamos la capacidad de ser soldadoras ni tal vez ni agarrar una máquina podíamos ni soldar ni nada de eso. Ah, pues yo dije, eso no importa, uno tiene que luchar por lo que uno quiere o por lo que uno quiere estudiar. La experiencia es bonita porque después de haber sido alumna, ahora ser instructora, yo lo que hice fue, por así decirlo, demostrar, demostrar que las capacidades tanto las tienen los hombres como las tenemos nosotras las mujeres. Y creo que la educación que ellos dan es buena en el sentido de que aceptan tanto como mujeres y varones en cualquier carrera. Lo más importante para mí de la escuela talleres, bueno, fue... La escuela talleres para mí es sinónimo de cambio, fue un cambio total en mi vida. Mi vida profesional, laboral, integral, más que todo, un cambio integral en mí como persona, como ser humano. Eso fue lo más importante para mí de la escuela talleres. Pumwe, ka travay tut kote. Mdareme, pou mouta plis, pou mouta vinyo formate na artizana, pou mouta ka edé lot jen ki de yo yo, ki, ki la gesu betouan ki pa, kom si edé yo. La escuela taller ha sido un cambio radical en la vida de todos nosotros.